La Raza 95.7 FM presenta Mi Ciudad Miniápolis Un programa lleno de información, de apoyos y proyectos, de beneficios para los residentes de la ciudad de Miniápolis Mi Ciudad Miniápolis Con Mariano Espinosa Iniciamos Así es, así damos inicio a Mi Ciudad Miniápolis el día de hoy, claro que sí Un martes, como cada martes, bueno, pero nos acompaña aquí en los estudios, nuevos estudios de la Raza 95.7 1400, tenemos por acá nuestro buen amigo Mariano Espinosa Muy buenas tardes, Mariano, muy buenas tardes Buenas tardes, buenas tardes, corre, ¿cómo has estado? Fíjate que bastante bien, agradable, con este clima, esta vista panorámica hoy martes Precisamente me gusta venir cuando estás así, porque ¿sabes qué? El día se pasa, bueno, y ¿sabes qué? Disculpa, pero escuché que están dando pavos Y fíjate que qué bueno que toques el tema, Mariano, precisamente Estamos ya para los ganadores, para los que se ganaron su pavo, se registraron y estuvieron ganando el día de ayer Bueno, pues les queremos decir que ya están por acá las chicas de Línea Latina de Accidentes Yo fui uno de los ganadores ¿Uno de los ganadores luego, Mariano? ¿Nos invitas? Aquí estoy Claro, con distancia Te lo mando por correo El peor Tu pedazo de pavo te lo mando por correo Sí, sí, tú lo cocinas Yo lo cocino Ok, ya está Así lo hacemos entonces Así es de que ya se encuentran, para todos nuestros radioescuchas Se encuentran las chicas de Línea Latina de Accidentes Si usted puede venir a partir de ahorita, a partir de ya Porque habíamos dicho que de 3 a 6 de la tarde iban a estar dando los pavos aquí precisamente la 77 de la Lindel Donde estamos en el segundo piso Bueno, pues si pueden venir ya ahorita en este momento Aquí ya están los pavos, están ellas Yo voy a estar formado ahorita que acabe el programa Voy a salir O va a ser allá abajo o aquí ¿Eh? Van a tener que las personas llegar aquí a la oficina o se van a entregar allá abajo Allá abajito, la puerta, la entrada, claro Ahorita que acabe el programa voy y me formo Ahorita vas y te formas también Me formo para que me toque mi pavo Así es Claro que sí Porque ahí viene ya Acción de Gracias, Mariano Ahí viene el Día de Acción de Gracias El Día de Thanksgiving El Día del Pavo El Día del Turquía Como le quieran llamar Así es de que tienen que marcarnos Claro que sí Así es Bueno, como cada año estamos en una fecha muy especial Estamos en el Día En la Semana de Acción de Gracias O lo que se le llama como Thanksgiving Y bueno, este año ha sido un año especial para todos nosotros Ha sido un año de incertidumbre Ha sido un año de cambios Ha sido un año que no nos los esperábamos Cuando yo recuerdo lo que estaba pasando hace un año Jamás me imaginé que este año iba a ser un año como el que estamos viviendo Yo creo que no, no más tú, Mariano Yo creo que no, no más tú Yo creo que todos los que estamos ahorita y nos están escuchando a través de la raza Todavía hace un año, bueno, pues estábamos con la familia Nos estábamos preparando Andábamos como, como decimos en nuestro México Andábamos como gallinas descabezadas Buscando el pavo, el relleno de todo Para tener todo listo ese día Sí Y mira ahora Y mira, mira todo lo que ha pasado en un año Mira todo lo que hemos hecho Y este programa al día de hoy Se lo vamos a dedicar a todos ustedes Se lo vamos a dedicar a esta gran comunidad Que nos está escuchando en toda el área metropolitana Y a todos los que nos escuchan en línea también Hasta en otros países Exacto, así es Oye, sí, déjame hacer un hincapié, Mariano Ahorita que estaba diciendo Y que estábamos hablando de las chicas de línea latina de accidentes Que están entregando los pavos A todos los que vengan, a los ganadores Más bien a los ganadores A las personas que ya se ganaron su pavo Si nos pueden marcar aquí al 612-866-7292 Claro, con todo el gusto Para avisarnos que están ahí abajo Y los acompaña por allá A las chicas Junto con las chicas Andará el compa de Chihuahua Entregando los pavos Así es, así Entonces queremos que los teléfonos estén sonando Que estén aquí sin parar Para que usted se lleve su pavito Y también Yo quiero aprovechar este programa Corre Para que reflexionemos Para que le pidamos a las personas Que nos digan Nos orienten Qué tipo de información Le gustaría escuchar En el futuro a usted En este programa Hemos tenido mucha información Y mira Si mal no recuerdo Durante este año Hemos tenido información Especialmente importante Como la ayuda de renta Todavía tenemos ayuda de renta Disponible para usted Precisamente Mira a veces Podemos estar acá Todo el tiempo hablando Pero lo más bonito Es que cuando estamos en la calle Me ha pasado A personas que No las conozco Me dan las gracias Porque me dicen Gracias porque Con la información Que tú nos vistes Pude recibir ayuda de renta Tenemos ayuda para comida Para si usted necesita comida También hay comida Todas las semanas Con excepción de esta semana Y tenemos Tenemos alguien en la línea Sí, tenemos alguien en la línea Vamos a ver quién anda Por acá La vida telefónica Bueno, la raza Muy buenas tardes Sí, buenas tardes Bueno, yo estoy llamando No porque me haya ganado Un pavo, ¿verdad? Nada más quería ser Ahí en tapía Y cuando dijeron Que este año No nos ha ido tan bien ¿Verdad? Pero demos gracias a Dios Que hasta este momento Estamos con vida Para mí En lo personal Eso es Eso es ganancia Eso es Es mucho Porque Pues a pesar de que No podamos estar juntos Con Con la familia Con los amigos Con los paisanos Demos gracias a Dios Por esta oportunidad De vida Porque hasta el día de hoy Estamos vivos Mi esposo y yo Gracias a Dios Nos recuperamos La semana pasada Ya del COVID Y entonces Yo creo que para mi familia En lo personal Es Esto Esta fecha Es muy importante Porque gracias a Dios Salimos bien De esta enfermedad Y hay que cuidarnos Protegernos Somos a otros Y esa es Mi humilde opinión Muchas gracias Por sus palabras Tan bonitas Y Hoy más que nunca Queremos Mandarle un saludo A virtual Pero con todo Con todo el corazón Y con todo el espíritu Para decirle Que estamos con nosotros Es particularmente He escuchado Muchos casos Y que bueno Que usted ya se recuperó Que bueno Que también Hay muchas personas Que se están recuperando Gracias Y que bueno Que nos escucha Vamos a seguir Juntos Vamos a salir Adelante de esta pandemia Y como siempre Lo hemos dicho En este programa Tenemos al mismo tiempo Que continuar Con las Recomendaciones Que tenemos que tener Para protegernos nosotros Y proteger A toda la familia Y a la comunidad Así que Muchas gracias Gracias por Por sus comentarios Y sus palabras Y que tenga usted Una súper Súper Bonita semana El resto del año Y Pues acá estamos Y como decimos Acá estamos Y no nos vamos Y nos vamos a cuidar Y a proteger Exactamente Fíjate que algo Muy importante Que a ella Precisamente lo acaba De decir Que acaba de salir Del COVID Y así como ella Da gracias Y sobre todo Como dice No estamos Con la familia Pero hay que cuidarnos De antemano Hay gente Todavía Mariano Que nos encontramos En la calle Que dice No hombre Eso no existe No hombre Es puro rollo Tantas Infectados Tantas muertes Que hemos visto Desafortunadamente Personas que nunca Pensamos que se iban a ir Que de repente De la noche a la mañana Recibes una noticia De que Fíjate que falleció Fulano de tal Y te quedas pensando Pero como Ya se te viene el recuerdo Ya se te viene el recuerdo Porque o te tocó Trabajar con él Te tocó platicar con él Con ella Con quien hayas ido Y de repente Te quedas así como que Y de que falleció No pues del COVID Si así es Tantos casos Así que si usted Nos está escuchando Y nos quiere hablar Para decirnos Por qué A qué quiere Darle gracias Aquí está Este programa Ha sido de usted Ya por varios años Llámenos Platíquenos Coméntenos En esta semana Tan especial Del día de acción De gracias Y como lo dijo La señora En este programa Fíjate ya Por 10 meses Casi Hemos estado hablando Sobre el COVID Hemos dado recomendaciones A las personas Hemos tenido A los expertos Epidiólogos A personas de salud A dando la información Correcta Porque una de las cosas Que ha pasado Es que hay tanta Información allá afuera Que a veces No sabemos ya Quien nos está Diciendo lo correcto Y bueno Acá estamos Cada semana Así que Por eso Le damos las gracias También a usted Por eso Le damos las gracias A todas las personas Que han venido A ustedes En la raza A todos Los que participan Y nos hacen Que este programa Sea posible Así que Si usted quiere Llamarnos Llámenos Para decirnos Por qué A quien le quiere Dar gracias En esta semana Así es El número Que nos pueden marcar Es el 612-866-7292 612-866 Raza es el número Además de eso También Si usted quiere Recibir información Para ayuda Sobre la renta Ayuda sobre la comida Si usted necesita Una vacuna Contra No, perdón No vacuna del COVID Del flu Porque a lo mejor Ya en próximos meses Vamos a tener La vacuna del COVID No, parece indicar Pero si usted Quiere esta información Aquí estamos Para ayudarle Exacto Nos vamos a ir A una pequeña Pausa comercial En este programa De Mi Ciudad Minneapolis Con nuestro anfitrión Mariano Espinosa Pero ahorita vamos a regresar Recuerde Las personas que se ganaron Un pavo Pueden marcarnos Aquí a cabina El 612-866-7292 Avisándonos Que se encuentran Ya en la parte de abajo Porque nosotros Nos encontramos En el segundo piso Para que bueno Pues vayan las chicas De línea latina Y el compa de Chihuahua Y le entreguen su pavo ¿Cuántos minutos Tarda el comercial? El comercial Nos vamos a ir De perdido Unos dos minutitos Yo voy por mi pavo Tú vas por tu pavo Hárale, ya está Después de comerciales Con Mi Ciudad Minneapolis Minnesotra Visite Menards Para la última venta del 2020 Con reembolsos del 11% Manténgase caliente Con los calentadores eléctricos Para garage Dino Glow Son perfectos Para calentar su garage O taller Puede montarse En una pared o el techo Ahorrando mucho espacio Todos los calentadores Dino Glow Tienen 11% de descuento Esta es la última venta Del 2020 de Menards Con reembolsos del 11% Válido hasta el 25 de noviembre Los ahorros son remosos por correo Aplican algunas excepciones Detalles en la tienda Ahora estás al día con La ley Con temas de inmigración Y casos de familia Al día con la ley Con la abogada Iris Ramos Todos los jueves En punto de las 2.30 de la tarde Llama y participa Con tus preguntas Con la abogada Iris Ramos Y ponte al día con la ley Por la raza 95.7 FM Ahora seguimos Con solo éxitos La raza 95.7 FM Más música que nadie ¿Sabes cuánto anhelo Tenerte entre mis brazos? No salen las ganas que tengo De irme a buscarme No salen las ganas que tengo No salen las ganas que tengo Solo para ti Llama y participa en el programa Mi ciudad Miniápolis 612-746-1500 Y ya estamos de regreso Y ya estamos de regreso Oiga, se está comunicando La gente con nosotros Que viene a levantar Precisamente Eh, su pavo Su pavo que se ganaron Con nuestros buenos amigos De línea latina De accidentes Claro Y sus amigos de la raza Tenemos una llamada telefónica Eh, vamos a ver Mariano Eh, tienen una preguntita Para ti La raza muy buenas tardes Sí, buenas tardes Buenas tardes Sí, mire Lo que pasa es que yo estoy hablando A veces me pueden dar Alguna información Donde podemos rentar un estudio Bueno, en este caso Yo necesito un estudio Porque yo tengo un estudio ahorita Pero creo que por remodelación Vamos a entregar No sé si este mes O para el otro mes Entonces, ya ve que luego Aplicamos para apartamentos Para estudios Pero luego no nos llaman Entonces quería tenerse Alguna seguridad por ahí Nos podrían dar algún informe Sobre eso Claro, claro que sí Estaba yo reflexionando En su pregunta Y claro que sí Hay una organización Que se dedica A ayudar personas En este caso Y lo que se escucha Verdad Es que usted Parece que le están pidiendo El estudio Porque lo van a remodelar Déjame decirte Que no eres el único Hay muchas personas Que es una táctica Que han estado utilizando Para desplazar A muchas personas Así que Si tú Gustas Te puedo dar el número De teléfono Me agarraste Aquí desprevenido Ahorita en los comerciales Yo lo voy a buscar Y cuando regresemos Te lo voy a decir Públicamente Así que si nos está Escuchando Nada más No te desintonices Para que lo escuches En la siguiente pausa Muchas gracias Muchas gracias por llamarnos Y te deseamos Que pases Una super semana De acción De gracias Y gracias por escucharnos Y aquí estamos Para ayudar en lo que podamos Gracias Igualmente Muy amable Entonces voy a estar Al pendiente Claro que sí Por favor Gracias 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 por comunicarse Claro que sí Oye si preguntas Muy importantes Es que fíjate Que lo que está sucediendo Es que estamos En una necesidad Estamos viviendo Por una etapa Donde muchas personas Están perdiendo el trabajo Siguen perdiendo el trabajo Estamos viviendo Un problema Donde hay personas Que están infectadas Del COVID Hay otras Que se están recuperando Y hay otras ¿Verdad? Que posiblemente ¿Verdad? No saben Hay una incertidumbre A veces las personas Se están sintiendo mal Y salen Sus pruebas negativas Así que es la economía Es la salud Es la incertidumbre Y aparte de eso Pues todos sabemos Que como inmigrantes No es fácil Estar aquí en este país Hay muchas personas Que no tienen El seguro de desempleo No pueden recibir Ayuda económica Entonces Todo esto se ha juntado Se ha creado A través de los meses Y tenemos la esperanza Sobre todo Que va a venir Un tiempo mejor Pero en lo que viene En esos tiempos Hay que estar ahí Para ayudar a la comunidad Y como esta persona Que acaba de hablar Vamos a darle El número de teléfono Así que seguimos diciendo Fue un año difícil Pero aquí estamos Si quiere ayuda Sobre la renta Sobre la comida Sobre las vacunas Sobre la prueba Del COVID Aquí estamos Para darle Toda la información Solamente necesita Que nos llame Y si usted Tiene ideas De que podemos Que información Que invitados Le gustaría Que tuviéramos En este programa Aquí estamos Para eso Estamos para ayudarlo Y sobre todo Para que usted reciba La información Que es importante Para usted Si usted quiere Su pavo Véngase aquí Porque ya están Los pavos Y se van Y se van A ir Porque están Corriendo Los guajolotes Para este día De acción De gracias Oye es una cosa Nos están haciendo Por acá una pregunta A través de las redes Mariano Que si este fin de semana Va a haber comida Claro que sí Porque le ha ayudado Mucho Dice Entonces lo que hicimos Fue que la semana pasada Le dimos Más comida A las personas Y fíjate que lo bonito Que sucedió La otra semana Es que les dimos No les dimos pavo Pero les dimos pollo Les dimos también A huevitos Leche Maseca Le dimos Verduras Le dimos Hasta chile guajillo Chiles calateños A Como te das cuenta Frijolitos Y frijolitos Le dimos A las personas Lo suficiente Para esta semana Y para las personas Que no han estado ahí Es en el parque De Corcoran Que es en la 20 avenida Y la calle 33 Y esta semana pasada Aunque no lo creas Imagínate que le dimos De comer A casi Dos mil Dos mil Personas Dos mil personas Si usted tiene Preguntas Si usted quiere recibir Más información Por favor Llámeme Mándeme un texto De lo Por Lo prefiero O Whatsapp Al 612 281 86 29 No tenemos comida Esta semana Hasta la siguiente semana Y de ahí Hasta que acabe el año A los días De la semana de navidad Y año nuevo Como cae Viernes El día festivo Vamos a tener comida Los miércoles Pero cada semana Al resto del año Vamos a estar ahí Como lo hemos hecho ya Por casi Ocho meses Ocho meses Dando comida Como esta semana pasada Fueron más de Casi dos mil personas A las que le dimos Comida Ok Si usted tiene también Una pregunta Se puede comunicar Con nosotros Aquí a cabina Al número El 612 866 72 92 Cualquier pregunta Que le quiera hacer A Mariano Sobre Ayudas de renta Sobre las vacunas Los lugares Donde se puede Hacer la prueba Del COVID Toda esa información La tiene Mariano En este momento Únicamente Márcanos al 612 866 72 62 92 O mándale un mensaje De texto Al número Que nos había Proporcionado Mariano 612 281 86 29 Ahí estamos Además de eso Ahorita en un ratito Les voy a decir Otra gran noticia Que vamos a tener Para el resto del año Que ya la están dando Aquí La noticia Pero se las voy a Se las voy a dar El corre está Está diciendo De qué está hablando Es una gran noticia Estoy pensando Me quedo haciendo Es una gran noticia Ok Se las quiero Proporcionar Ok Así es de que Vamos a estar al pendiente Vamos a estar al pendiente De De esta gran noticia Claro que sí Ya quieres Ahora sí que No pues mejor de una vez De una vez Ok Bueno yo sé que ya Lo están informando aquí Pero quiero decirle A todas las personas Que nos están escuchando Que estén necesitadas Que necesiten comer Que necesiten un almuerzo Una cena Le vamos a dar A todas las personas Primeramente Les tengo que recordar Que yo trabajo Para la ciudad De Minneapolis Y este es un programa Que hemos hecho En la ciudad De Minneapolis Para darle de comer A la persona Que necesite Lo único Que usted Tiene que hacer Es decirme Yo necesito Una comida Mi familia Necesita en este momento De comer Porque estamos pasando Por un momento difícil Le voy a dar La información Le voy a decir Cómo Y usted va a ir Al mercado central Y le van a dar De comer En una de las Cuatro cocinas Participantes Si usted necesita Aquí estamos Para ayudarle Solamente va a tener Que ir A recoger Su comida Al mercado central Le vamos a dar De comer Cinco días A la semana De lunes a viernes Así que estamos Aquí para ayudar Pero queremos Que sea Para la gente Que de verdad Lo necesita Porque sabemos También que a lo mejor Hay gente Que quisiera Como los pavos Ganar Un premio Pero este No es un premio Esto es una ayuda Para la gente Que necesita Si usted es una Persona adulta Que ya no trabaja Que depende De otros Y en este momento Está siendo difícil Para conseguir comida Le vamos a dar De comer Todos los días Solamente tiene Que A Recibir Un boleto Yo le voy a decir Como Le voy a dar El número de teléfono Para que usted Pueda ir a recoger Le van a entregar Sus tiquetes Por semana Para que cada semana Abtenga usted Su comida Por lo menos Hasta el fin de año Ok Eso es lo que te iba a preguntar Mariano O sea Tu ahorita nos vas a proporcionar Un número Así es Donde van a ir a recoger Sus boletos Por decirlo así Así es Les voy a dar El número de teléfono Que bueno Es un número Que ya también Lo he dado aquí Pero yo les voy a decir A cómo Y a dónde Tienen que ir Porque no quiero decirlo A Públicamente Para que Y mira Siri me está diciendo Que ya quiere su Su comida Qué inteligente Qué inteligente Escuchó comida Y dice Yo también Yo también Yo quiero que me llamen Que me llamen Y les voy a decir Cómo y a dónde Porque si no Es posible que van a llegar Muchas personas Lo primero que quiero decirles Es que Esto no se trata De ganar un premio Se trata de ayudar A las personas Que lo necesiten Si usted es una mamá Que está embarazada Que tiene familia Y que ha perdido Su trabajo O nada más Está trabajando Part time Y a veces Se las ve difíciles Llámenos Le vamos a dar Su comidita Para usted Si tiene dos Tres hijos Le vamos a dar Sus boletos Para que vaya A una de las cocinas Participantes Del mercado central Y le van a dar Su comida Cuando usted me llame Le voy a decir A dónde le van a dar El boleto Y cuáles son Las cocinas Wow Es un aplauso grande Y sobre todo Atención Atención Mucha atención Porque luego Habemos gente También Mariano Que muchas veces Aprovechamos No lo necesitamos O de alguna manera Estamos trabajando Tenemos sustento Trabajan dos Tres de la familia Y muchas veces van Mejor vamos a darle Oportunidad A los que real Realmente Mariano Lo necesitan Tú lo acabas de mencionar Así lo acabas de decir Sí Hay personas grandes Hay personas ya Vamos a decirlo Sin el afán de ofender De la tercera edad Que desafortunadamente Están solos Están solitos O simple y sencillamente Ya no pueden trabajar O si usted es una familia Que tiene COVID En este momento Si usted tiene un amigo Que ese amigo Le vaya a traer su comida Al mercado central Y ahí Y usted ya conoce Esta comida Van a hacer Sus frijolitos Sus arrocitos Sus quesadillas O su torta O su quesadilla De qué De honguito Este Mariano No me puedes dar Una a mí Mariano Dijiste torta Ya me antojaste Bueno Es que dije Necesitados No antojados Y como le acabo de decir Esto no es un premio Esto es algo Que estamos haciendo Para gente Que en verdad Lo necesita En este momento Quería anunciarlo En esta semana De Acción de Gracias Porque es una manera Vamos acá Para decirme ¿Cómo le hago? Háblenos Háblenos Y diga Yo necesito Y Hay tantos casos Pero se me venía Se me venía a la mente Este caso De Si usted tiene COVID No puede salir Está difícil Porque no puede trabajar Entonces A lo mejor Tiene un amigo A lo mejor Tiene un conocido Un familiar Que le puede ir A traer A su comida En lugar de usted Así que usted No se va a tener Que preocupar Pero si usted Puede hablarnos O tiene alguien Que pueda hablarnos Aquí estamos Para ayudarle Exacto O simple y sencillamente Se puede comunicar Con nosotros Al 612-866-7292 612-866 Raza Es el número Que se puede comunicar Si tiene alguna pregunta Para Mariano Lo que sea Lo que usted le quiera preguntar Ayuda de la renta Lugares donde puede Obtener la prueba Ya nos dijo ahorita De comida Si usted no tiene Tiene la necesidad ¿Verdad? No tiene No tiene como Darle de comer A sus niños Bueno pues aquí Mariano Miren Se pusieron la del Puebla El trabaja para Para la ciudad Precisamente Y todo esto Lo están haciendo Por nuestra gente Así es Así es Y bueno El número de teléfono En el estudio Siempre se me olvida Para que nos llamen 612-866-7292 Así es Llámenos Para cualquier Más fácil Para que no se te olvide 612-866 Raza ¿Y la raza ¿Cuál es el número? 72-92 Ah bueno Ahí en el Tenemos una llamada telefónica Vamos, vamos Vamos a ver Quién es Vamos a ver Tenemos una llamada telefónica Vamos a ver Quién está por acá En las líneas En estos momentos La raza Buenas tardes Sí, oiga Yo fui con el ticket Ahí al mercado central Y nomás me dijo Que valía De 6 a 7 dólares Y no se cumplió Estaba un platillo Hola Buenas tardes Por llamarnos Y bueno Gracias por la Información Y nosotros Tenemos un acuerdo Con las cocinas Aquí no se trata Del precio Porque lo que va a hacer Cada persona Que reciba Un boleto Para ir al mercado central Tiene que presentar Su boleto Y decirle Vengo aquí Por una comida Que me van a dar Y aquí está mi ticket Las cocinas Van a tener Una comida Que van a preparar Ese día Para todas las personas Que tengan un ticket Se trata de ayudar Y estamos ayudando En lo que podemos Y yo no lo dije Usted va a ir al mercado Y va a poder escoger Cualquier cosa Que está en el menú Porque hay cosas De 15 dólares Lo que yo quiero Lo que yo quiero Decirle es Que estamos tratando De hacer un gran esfuerzo Son Comidas Que van a ser Preparadas Para las personas Que necesiten No va a ser Todo lo del menú Lo importante Es que usted vaya Y les diga Tengo un boleto Y necesito Que me den Una comida Que voy a recibir Porque me han dado Un boleto Entonces Es bueno No sé quién Se lo dio a usted Sé que hay Unas organizaciones Que están ayudándome Para que den esta comida Es bueno ¿Verdad? Que a lo mejor No les explicaron Y les dieron Toda la información De cómo está Funcionando Este programa Entonces Qué bueno Que nos dice Para que podamos Decirlo Tomar cartas Para que le expliquen A la gente Y bueno Sí Porque nada más El platillo Valía 9.99 Y no se completaba Para Sí Pero Sí Tal vez no le explican No va a llegar Y va a escoger Todo lo que hay En el menú Como les decía Porque hay platillos De 15 dólares Pero tenemos Un acuerdo Para que Cada día Van a preparar Platillos De ahí Para que usted Pueda tener algo Ok Ok Gracias por tu llamada Van a Van a Van a investigar Van a investigar A ver qué es lo que está pasando Pero es muy importante Sobre todo esta ayuda Claro que sí Que le están dando a la gente Sí Mira Como yo Tengo el menú Aquí ahorita Enfrente de mí Por ejemplo Para Hay Quesadilla de tinga Con arroz y picolitos ¿Verdad? Yo quiero Yo me como eso También hay guaraches Guaraches Y arroz y frijoles También Les van a dar Como arroz y frijoles Y taquitos Si a usted le gustan Las popusas Le van a dar también Su popusa Y si usted quiere Una torta Les van a dar Su torta ahí Su torta preparada En el mercado Su torta de jamón Y queso Con sus papitas A un lado Entonces Si yo pudiera Si todos pudiéramos Le daríamos El menú completo A todas las personas Hemos llegado a un acuerdo Para Con el dinero Que tenemos Podamos Tener un menú Especial Para las personas Y A lo mejor Si no va a ser Un caldo de camarones ¿Verdad? Pero Va a ser Una comidita Que con mucho gusto Con mucho amor Se lo estamos dando A usted Y recuerde Hay tantas personas Que necesitan Y estamos haciendo Entregando los pavos Así es Ya están A las personas Que se ganaron los pavos El día de ayer Con el compa Chihuahua Conmigo Con la loca Torres Que ganaron ahí Con Miguelón Con los chicos De carne asada Con los locutores Con los diferentes locutores De aquí de la raza Bueno ya están Ya están aquí Las chicas de línea latina Entregando los pavos Va a ser de tres Comenzaron a las tres de la tarde Hasta las seis Pero si usted puede venir Ya ahorita en este momento Acaba de salir del trabajo Puede trasladarse aquí A las setenta y siete Y la Lindel En los nuevos estudios De la raza Aquí estamos Écheme una llamada Al seis doce Ocho seis seis Setenta y dos noventa y dos Y con gusto vamos A decirle a las chicas Junto con el compa Chihuahua Que vayan para allá Para el primer piso Y le entreguen su rico pavo Para que bueno Pues lo lleve a su mesa Este día de acción de gracias Si porque si está congelado Tiene que descongelarse Mañana Porque si no El relleno En lugar del pavo Va a ser una piedra Y si vale más que lo creas Ya a todos nos ha pasado A veces que no se cose el pavo No se cose el pavo Queda crudo Queda crudo Venga por su pavo Pero si no el corre Se lo lleva Si no el corre se lo lleva Y ahorita Con todo el ejército que tengo Verá Apenas Apenas se alcanza Apenas se alcanza A ver vamos a Información Mariano Información de la comida Bueno pues ya lo dijimos Ya este fin de semana Eso afortunadamente no va a haber Porque son días festivos Lo volvemos a mencionar Para la gente que se acaba De subir a su carro Nos está sintonizando apenas Este fin de semana No va a haber comida Hasta la próxima semana Hasta la próxima semana Y una de las cosas nuevas Que tenemos en este En este programa Es que ahora Usted solamente tiene que Venir con su carrito No se tiene que bajar No se tiene que Esperar Mucho tiempo Solamente va Va a formarse Como cuando vamos a comprar Una hamburguesa En el drive-thru Entonces Va a abrir su cajuela Y ahí Le vamos a hacer La entrega de la comida Así que ¿Qué más podemos hacer Por usted? Solamente tiene que ir A formarse Con su carro Pero si usted no tiene Un carrito Desafortunadamente Y si usted va caminando También lo vamos a recibir Con los brazos abiertos Y obviamente Le pedimos a todos Que usen su cubrebocas Tomamos todas las medidas De salud Que nos están recomendando Porque estamos en una etapa En un momento bien difícil Así que No queremos que usted Se contagie Ni que Vamos a asumir Que nos contagie a nosotros Nos vamos a cuidar Y a proteger juntos Lo importante es que Venga Va a recibir su comida Y va a regresar a la casa Con su comidita Y hasta eso Miren Si usted viene Y me dice Ah Yo le voy a Necesita Mi Tía Mi Vecina Que tiene COVID Solamente necesitamos La información de ellos Su nombre Teléfono Y el número de personas También le vamos a dar Mucha gente me dice ¿Pero qué tal si abusan? ¿Qué tal si están? Yo les contesto No va a quedar de mí No va a ser por mí Son ellos Los que se están engañando Así que si usted Conoce a alguien Que necesita Y usted le puede llevar Llévele Le pedimos Porque se trata De ayudar a la gente En estos momentos De crisis Exacto Ahí está Ahí está Este fin de semana Este viernes no Pero el próximo Pero el próximo que sigue Si va a haber Hasta el resto del año Cada viernes Con excepción del fin de año Y el día de navidad Que vamos a tener los miércoles Exacto ¿Y tú ya estás listo Mariano Para el día de acción de gracias? Para el día de acción de gracias Fíjate que yo no No estoy tan listo Porque a mí como que me gusta Más el pollito Que el pavo El pollito Que el pavo Sí Y me gustan otras cositas Soy más tradicional Como más a mi estilo Así como de allá De nosotros Me gusta como Mi salsa verde Mis tortillitas Y cosas así Entonces no necesito De preparar como por horas O el pavo Toma mucho tiempo Así que me gusta Celebrarlo más Al estilo Al estilo mío Yo soy de México Más mexicano Así que Para mí eso Es súper importante Es parte ahora De una tradición Que hemos adoptado Aquí en los Estados Unidos Porque en México Jamás celebre el día De acción de gracias Pero ahora Lo hemos adoptado Y es algo bonito De darle gracias A todos Incluso le damos gracias Hasta que entra al estudio Aquí a buscar algo Ah Entonces Estamos acá Estamos acá Y bueno Voy a estar listo Para el jueves Ah Antes de que se me olvide También este Quiero darles el número De teléfono Para la ayuda de renta Para que si usted Necesita ayuda Con su renta En el condado de Genepen Puede usted llamar Al teléfono 612 302 3160 Si usted necesita ayuda En estos tiempos Tan difíciles Les están dando ayuda A todas las personas Incluso Aunque sean Personas Indocumentadas Obviamente Le tienen que tomar Su solicitud Y tienen que analizar Su caso No quiere decir Que cualquier persona Que ya va a recibir ayuda Hay requerimientos Si usted necesita ayuda El primer paso Es llamar Al teléfono 612 302 3160 Lo repito Otra vez Por si usted No estaba listo 612 302 3160 Es la ayuda Para renta En el condado De Genepen Van a hablar Español Solamente Como siempre Le pedimos Que sea paciente Si no le contestan Sea paciente Y deje su nombre Y número de teléfono Y le van a regresar La llamada Efectivamente Vamos a ver Vamos a ver Tenemos una Una llamada telefónica Vamos vamos Yo quiero escuchar De la gente El día de hoy La raza Buenas tardes Bueno 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 Se cortó Se cortó La llamada Creo que fui yo El que te llamé Viste tú Está entrando Precisamente otra vez Nuevamente la llamada Vamos a ver A ver quién se trata La raza Buenas tardes Hola Buenas tardes Una pregunta Para el señor Mariana Más En qué dirección Están Que dan cada viernes La comida Buenas tardes Gracias por llamarnos Y la comida Que damos Todos los viernes Es Le puedo dar La dirección Y la La ubicación Entonces La Dirección Exactamente Es La A A 33 34 De la 20 Avenida En Minneapolis 20 Avenida Sur Se la voy a repetir Otra vez Por si no tenía lista Su pluma Su pluma A 33 34 20 Avenida Sur En Minneapolis El código Postal es 55407 Para que tenga usted una idea Si usted conoce Donde está La Alborada Es la calle Del Alborada Tres calles Hacia abajo Muy cerquita del mercado central Todos los viernes A partir de las 11 Gracias Y que tenga un súper bonito Día de acción De gracias Ahí está La gente reportándose con nosotros Claro que sí A ver Parece ser que tenemos otra llamada Vamos a ver La raza Buenas tardes Se fue Buenas tardes Fui yo otra vez Fui yo otra que te marqué otra vez Sin querer Pero vamos a escuchar más A mí me gusta escuchar a la gente Exacto Deja que se comuniquen Con nosotros Precisamente ahí está entrando La La llamada nuevamente Vamos a ver Quién está por acá Bueno la raza Buenas tardes Buenas tardes Yo conozco una persona Que es mamá soltera Y tiene ahorita COVID Tiene tres niños Ah Te puedo dar su número de teléfono Le voy a pedir Que me mande ahorita Un texto Ajá Con la información De esta persona Ajá El Número de teléfono A donde me puedo comunicar Con alguien De ellos ¿Verdad? O tal vez Digamos No quiere decir que usted Pero si por ejemplo Usted Quiere ser la persona Que pudiera Ayudarlos A llevarle su comida Pues yo le digo Sé cómo Le voy a dar sus Tiquetes Por semana Por los próximos 15 días Ok Así usted pudiera Esto se trata De que todos nosotros Entre todos nosotros Nos vamos a ayudar ¿Verdad? Entonces por ejemplo Hay algunos que van a cocinar La comida Otros que Con sus apoyos Pagan por la comida Otra persona Como usted Tal vez le puede Llevar la comida Hasta la puerta De la casa Y así nos vamos Apoyando todos Y vamos saliendo Adelante El número de teléfono Que usted me tiene Que mandar un texto Es 612 281 8629 Ok Para todas las personas Que nos están escuchando Si usted necesita Ayuda Para darle de comer A una persona Tenemos 4 cocinas Dentro del mercado central Que van a estar Preparando cocina De lunes a viernes Para usted Solamente Mándeme un texto Ok Perfecto Entonces usted Se lo mando No le mando Entonces El nombre De la persona Que tiene el COVID ¿Verdad? El nombre De la persona Y El número de teléfono Con quien me voy a contactar Ok Perfecto Y para todas las personas Que nos están escuchando Si usted también Quiere mandarme un mensaje 612 281 8629 Texto Whatsapp Si usted conoce Una persona No me llame ahorita Como ya me llamaron Porque estoy acá en el radio Y no puedo contestar Mira Tres llamadas perdidas En los últimos segundos No puedo No puedo Por favor Un mensajito Es más fácil Para que así No pierda yo Muchísimas gracias Gracias a usted Feliz día del pavo Gracias Y la gente Nos sigue marcando Vamos vamos Aprovechemos el tiempo Exacto Así de que Puede comunicarse con nosotros 612-866-7292 Se encuentra Mariano Espinosa Ya por tiempo precisamente De mi ciudad Minépolis Ayudando y contestando Todas sus dudas Que usted tiene Como precisamente La que acabamos de escuchar Mariano Vamos ¿Tenemos otra llamada? Todavía no Todavía no Bueno aprovechen Tenemos lo que sí Tenemos solo la pausa comercial Ahorita rezamos Bueno vamos Vamos Vámonos a la pausa comercial Ahorita rezamos con más Aquí en La Raza Regresamos después de comerciales Con Mi ciudad Minépolis En el departamento de salud De Minnesota El contagio por el COVID-19 Está en cifras record Diarias en el estado De Minnesota Se pide más que nunca Que se respeten Las medidas de seguridad El gobierno del estado Anunció una nueva aplicación En su celular Destinada a que una persona Sepa si está cerca de otra Que está o estuvo contagiada Funciona de la siguiente manera Usted baja la aplicación Si se hace la prueba del COVID Y sale positivo Usted agregará un código Que le mandará Al departamento de salud De Minnesota La aplicación en su teléfono Recibirá un mensaje anónimo Avisándole que estuvo A menos de seis pies Por más de quince minutos En un periodo De veinticuatro horas En los últimos catorce días Cerca de una persona contagiada La aplicación Se llama COVID Aware MN Y una similar Ya está siendo utilizada En más de veinte estados Una vez más La aplicación ya disponible Se llama COVID Aware MN Para localidades Donde se puede hacer la prueba Del COVID gratis Visite nuestras redes sociales La raza Noventa y cinco punto siete FM Más información O para hacer una cita Llame Al ocho cinco cinco Seis doce Cero seis setenta y siete Cuídate Minnesota Este ha sido un mensaje Del Minnesota Department of Health El COVID diecinueve Está en su apogeo En este momento En Minnesota Con más casos en noviembre Que en cualquier otro momento Desde que inició la pandemia Se ha incrementado el riesgo De ser contagiado Todavía más En los últimos días Y hay mucha gente Asintomática Contagiando a la gente Sin saber Hay más enfermedades Que aparecen a diario Y los hospitales En Minnesota Están agotados Proteja a sus seres queridos Limitando el contacto Con los que no viven Con usted Ahora Juntarse con personas ajenas Es muy mala idea Y muy alto el riesgo No es tiempo De salir a convivir Con los amigos Ni asistir a reuniones De familia Es tiempo de quedarse En casa de nuevo Limita estrictamente El contacto con los demás Y usa tu mascarilla Practica el distanciamiento social Y sigue los protocolos De higiene Con desinfectantes Cuando tienes que salir de casa Juntos Pararemos el surgimiento De los casos de infecciones Del COVID diecinueve En Minnesota Y salvaremos vidas Este mensaje Es patrocinado por Ramsey County Y el programa RISE ¿Sabías que la compañía De seguros De la que confías Y haces tus pagos Puntualmente Podría encontrarte culpable Aunque no lo seas En caso de un accidente Cuando chocas El tiempo es crítico Y tienes que saber A quien llamar Primero llama A los representantes De Línea Latina Ya que ellos te ayudan Y te asesoran De principio a fin Y dan la cara por ti Con el policía Cuando tengas un accidente Pronto llama A Línea Latina De accidentes Hacerse la prueba De COVID diecinueve Es una de las mejores Maneras de detener La propagación De la enfermedad El Departamento De Salud de Minnesota La Ciudad de Minneapolis Y las clínicas De la comunidad Están haciendo pruebas De COVID diecinueve De manera gratuita En todo Minneapolis Para ayudar A garantizar Que todos tengan Acceso a ellas Aunque no tenga Síntomas Se recomienda Que se haga La prueba De COVID diecinueve Esto ayudará A proteger A sus seres queridos De una exposición Involuntaria al virus Además de continuar Cumpliendo el distanciamiento social El lavado de manos Y el uso de mascarillas Las pruebas Ayudarán A desacelerar La propagación Ya que a todos Podamos volver De manera segura A la escuela El trabajo Y a nuestras actividades normales Recomendamos Que se haga la prueba Consulte los lugares Y horarios Donde se hacen Las pruebas gratuitas En Minneapolis MN.com Atención Ahora el programa De comida gratis Para mayores De cincuenta y cinco Años o más Si desea recibir Una comida calientita Los cinco días De la semana Llame a Columba Al 952-288-9013 Se le otorgará Un vale Para su platillo Preferido Recién preparado Cinco días A la semana Recuerda que es gratis Solo llama 952-288-9013 Este es un anuncio De servicio público De la raza 95.7 FM Ya sabemos Que este año 2020 Ha sido un año De muchas pruebas Pero aquí En el bueno La mala y el feo Todas las buenas pruebas Las malas Y también las feas Las pasamos Con ustedes Y por eso Este día de acción De gracias Les enviamos Un gran abrazo De feliz Día de Thanksgiving A todos ustedes Los que cada día Nos acompañan En nuestra estación Si aquí en la raza 95.7 Ya sabana Somos Y a comer pavos Llama Y participa En el programa Mi Ciudad Miñápolis De 12 746 Y ya estamos De regreso Entrando casi 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 La etapa final Pero muchas preguntas Todas lo siguen haciendo Mariano Nuevamente Por favor El número Quiero pensar Que es el 612 302 3160 Para el de la renta Nos estaban preguntando Ahorita fuera del aire Me quitaste Ese micrófono Que pasa Correcto 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 Ese es el número De teléfono Correcto El 612 302 3160 Ya me lo aprendí De memoria Si usted necesita Si usted necesita Ayuda Con la renta Y también Para que no se me olvide Si usted necesita Hacerse Quiere hacerse Un examen Del COVID Ya es Solamente Con saliva Usted puede hacerlo En el centro De convenciones De Minneapolis Todos los días A la semana De lunes a viernes Usted puede ir De el mediodía A las 7 de la noche O si usted quiere El fin de semana Puede ser De 10 de la mañana A 4 de la tarde Solamente Tiene que ir Al centro De convenciones Por favor Si usted Piensa Que necesita Quiere Vaya Al centro De convenciones Exacto Tenemos una llamada Vamos a ver Quien está por acá La línea La raza Buenas tardes Buenas tardes Oiga Este No ayuden A la gente Que pide Para la renta Es pura mentira Todos hacen Carne asada Los domingos Son una bola De abusones Gracias Ándele Ándele Gracias Bueno pues Ya lo que Cada quien haga Yo creo que Como nosotros Lo decimos acá Verdad No vamos a investigar A cada persona Que necesita Ayuda Nosotros Vamos a confiar En cada persona Así que No va a ser De mi No va a ser De nosotros Va a ser De ellos Y a la persona Que nos acaba De llamar Gracias Le deseamos Que tenga Un bonito Una bonita Semana De acción De gracias Una super Bonita cena En compañía De su familia Y aquí estamos Para ayudar A todos Exacto Así debe ser Así debe ser No te imaginas Te imaginas Así de que De antemano Si usted tiene Y quiere escuchar Algún programa También más delante Con Mariano Alguna Vamos a decir Algún tema Que quiera escuchar De algo que quiera Que se le informe También puede En estos momentos Comunicarse con nosotros Al 612-866-7292 A ese número Te puedes comunicar En estos momentos Aquí se encuentra Precisamente Mariano Espinosa De mi ciudad Minneapolis Y el cual Bueno pues Está abierto A cualquier sugerencia Si así es Y fíjate que No solamente Se le ayuda A las personas Pero Hemos pasado Por un año De muchos De mucha incertidumbre Y hubo disturbios Durante El mes de mayo Ya no recuerdo Fue durante mayo Entonces Muchos negocios En Minneapolis Fueron destruidos Fueron totalmente Destrozados Entonces Se le dio ayuda Y todavía Hay ayuda Para usted Si usted Tiene un negocio Pequeño En Minneapolis O En St. Paul En este caso Pero El número de teléfono De St. Paul No lo tengo Para usted Si usted necesita Ayuda En Minneapolis Si usted tiene Un negocio Que fue afectado Durante los disturbios Que hubo este año Usted puede llamarnos Y también va a recibir ayuda Si usted califica Obviamente El número de teléfono Es 612 673 2499 Esto solamente Es el número de teléfono Para negocios Afectados Por los disturbios Para Ayudarle En este momento Que son momentos Nuevamente Por favor El número El número de teléfono Una vez más Es 612 673 2499 Ahí está Ese número Ese número Muy importante Porque sabemos De antemano Que hubo muchas 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 familias Personas Que bueno Pues desafortunadamente Perdieron su negocio Así es Con tanto esfuerzo Te cuesta Cuanto no te cuesta Hacer un negocio Personalmente Yo he visitado Visité negocios Totalmente destrozados Testigo de lo que pasó Y no es nada Y no es nada fácil No es nada fácil Esto es algo Que ha afectado La economía No solamente De Minneapolis Del estado Y del país Porque El momento Imprecedente Que tuvimos Es algo Que nos está Afectando Entonces No solamente Nos Preocupa Las familias O las personas Nos preocupan También los negocios Y la ciudad De Minneapolis Está aquí Ayudando También A los pequeños Negociantes Entonces Llámenos Si usted Es uno de ellos 612-673-2499 Ahí están Ahí están Claro que sí Y de antemano Bueno pues Más información Mariano Que nos tengas Alguna otra Recuerde nuevamente El número El número Es el 612-302-3160 Si usted tiene Alguna pregunta Para lo de la renta Es muy importante Que guarde Ese número Y sobre todo Que estamos en épocas En el cual Bueno pues desafortunadamente En el transcurso De la semana pasada Y esta semana Hubo más negocios Que todavía redujeron Incluso hasta cerraron Mariano Las próximas 4 semanas Posiblemente vamos a tener Todavía un poquito más De desempleo Posiblemente Vamos a sentir Un poquito más Esta situación Que a algunos Le están llamando Una crisis Gemela Porque es una crisis Económica y de salud Por eso estamos aquí Para tratar de ayudar A todo el que necesite ayuda Una vez más Y quiero despedirme De ustedes Deseándole Una semana En compañía Una semana Una super semana Que se la pase bien En compañía De sus seres queridos Por el día de acción De gracias Y quiero cerrar Diciéndole Que si usted necesita A comida Vaya todos los viernes Todos los viernes De 11 A partir de las 11 De la mañana En el parque De Corcran Que está localizado En la 33 34 De la avenida 20 Sur En Minneapolis O si usted Conoce a alguien Que necesita Un almuerzo Una cena Le vamos a dar La ciudad De Minneapolis Está comprometida Tenemos un programa Donde le vamos A dar comida A todas las personas Hay unas organizaciones Que les he pedido Que me ayuden Pero si usted Quiere mandar Mi mensaje Hágalo 612 281 8629 Lo importante Es que Todos nos ayudemos Y nos echemos La mano Así que No me queda Nada más Que decirle Que tenga Un fin de semana Excelente Corre Disfruta Corre Y disfruta Corre Y disfruta Corre Coma Disfruta Disfruta Pues más bien En vez de correr Mejor Lo voy a usar Como que coma Nada más Come y disfruta Exacto Gracias Mariano Gracias Que tengas un Feliz Happy Viven Un feliz día De acción De gracias Y nos estamos Escuchando Próximo marzo Así es Gracias Esto fue todo Por hoy Mi ciudad Minneapolis El programa Con la información Que necesitas Saber Nos escuchamos Próximamente En una edición Más Del programa Mi ciudad Minneapolis Aquí Por la raza 95.7 FM Esta es De acción